¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Hoy vamos a llevar a Rapidash de Canto con su nuevo ataque de la temporada Las Arenas Catchondas Acompañado de una alineación muy conocida, muy popular Con Swamper Obscuro y Wall Rain, estrategia doble agua Que la mayoría de ocasiones lo vas a encontrar acompañado de Chizar Solo que en vez de él, pues pusimos al protagonista del video Como no, tenemos a Golizopod Que si nos complica absolutamente todo el equipo Ya que va a resistir todo lo que le podamos aventar Tanto de Swamper como de Wall Rain Además de todo tiene el Hidro Ariete para hacerle daño super eficaz a Rapidash Pero quieran o no, Wall Rain con un Terremoto más un Carámbano Si lo iba a dejar medio tocadón, el oponente lo sabe Mejor prefiere cubrir Hemos colado una calcinación entera Tremendas noticias, me temblaron las chichitas Me la pensé porque si lanzó a ciegas Vemos que nos baiteó el escudo aventando la tijera X Y al final no tenía Hidro Ariete Estaba llevando la variante de Aquajet Pero que están viendo mis ojos Un pésimo cargado de tipo agua Las arenas cachondas que conectan al Nidoqueen Daño super eficaz Encima logramos bajarle el ataque Él nos responde con el Colmillo Veneno Me lo quiero intentar farmear Me doy cuenta de que Nelson Mandela Recibo el segundo Colmillo Veneno en mi Swamper Shadow Dejando muy farmeado al Rapidash Y ver que tanto nos puede deparar el destino El rival todavía sigue con su Golizo Bot vivido Y coleando le queda un Pokémon entero Y encima un escudo arriba Es un Greninja que no cubre el Terremoto Mal por él Y ya me la voy a jugar a puro básico A puro Disparo Lodo O en su defecto Calcinación Nos conecta el Hidrocañón Greninja Pokémon muy frágil Que ya estaba a rango de la Calcinación Va a regresar Golizo Bot Y simplemente porque perdimos la cuenta de los básicos Y encima nos mostró que tiene Aquajet Y no Hidro Ariete Decido aventar las dos Nitrocarga Para asegurar ya las teníamos gente No voy a hacerla de malas Sacamos la primera partida Vamos a la segunda Con Driflim teniéndolo de lead Frente a nuestro Swamper Shadow No, ni tan bien, ni tan mal El Hidrocañón, el primero El que más daño le iba a hacer Vemos que lo cubre Ya prácticamente nos está gritando al oído Que nos va a bajar las estadísticas de ataque Con ese viento hielo Farmeó a la bola sombra Pero al momento de utilizar un escudo Hmm, sospechoso, sospechoso Con el ataque bajado Ni siquiera lo hemos dejado a mitad de vida Voy a recibir el segundo viento hielo Irme con un Hidrocañón listo Preparado para ser lanzado Proceder a meter a Walrein Un cambio si agresivo Porque estamos sacando al Hard Counter Pero antes de salir corriendo Decide aventarnos la llama embrujada Ya nos mostró que no tiene bola sombra Y saben quien sonríe con ese set de movimientos Así es, Rapidash Porque te va a resistir tanto la llama embrujada Como el viento hielo Aunque hay que deshacernos de ese Greninja Que se está yendo a full tag Un brío Todavía no alcanza a bajarnos a la morsa Podemos lanzar el segundo terremoto Greninja todavía tiene escudo No lo utiliza Se olvida Retacha con el Drifling Para ir generando energía Irse acercando poco a poquito A otro movimiento Metemos a Rapidash Volvemos a colar un básico de calcinación Nos bajan el ataque con el viento hielo Sale Charizard Obscuro Yo voy a ser paciente Esperando poquito Solo poquitín A que me aviente la garra dragón Tenemos vía libre de lanzar el hidrocañón Bueno, vía libre no Porque todavía le queda el escudo El punto es que tenías que descargar la energía Y sobre todo reiniciar el debuff En Rapidash Ok, estoy de acuerdo Que ese Charizard resiste la nitrocarga Resiste las arenas cachondas Primero la nitrocarga Para subirnos el ataque Y las arenas cachondas Que pegan un poquito más Ni así Ni con ese combo breaker Bajamos al Charizard Pero vaya que sí al Drifling Y el Charizandro Ya no lo quiere intentar Mejor prefiere rendirse Pasemos al siguiente match Hablando del rey de Roma Lo tenemos Delete Quiso recibir el hidrocañón En el Gordinflon Al final terminamos lanzando Porque es con la intención De ayudar a Rapidash A bajar a Snorlax Ver si es factible Pues a pura calcinación Nos fuimos con un segundo hidrocañón En Swampert El golpe cuerpo Como duele Voy a tener que cubrir el segundo Y esperar Rezarle a todos los dioses Para poderlo farmear Antes de que llegue al tercero Medio me temblaron Terminamos muy pero muy tocados Y regresa Charizard Me voy a ir a full arenas cachondas En una de esas le bajamos el ataque Y ya no nos pega tanto al Swampert En el primero no Pero sí le volamos el escudo Se viene las segundas arenas ardientes Hemos conectado Le sacamos tercio de vida Pero tenemos tan mala suerte Que no bajamos las estadísticas Al momento de entrar Con un Machamp Shadow Y encima de todo Siendo Shiny Yo decido empatar prioridad Mi don mi maldición Sabiendo que la voy a perder ¿Por qué Juachito? ¿Por qué lo haces? No tengo ni la menor idea Él me cubre el hidrocañón Justo un básico Antes de su siguiente Tajo cruzado Aventamos el nuestro Siendo obscuros Ambas versiones Ese Machamp No iba a vivir para contarlo Decido guardar El segundo Tercer hidrocañón En Swamper Meter a Walrein El Charizard Que sí pega duro Y macizo con el anillo ignio Gracias a que es neutro Walrein Alcanza a sobrevivirlo Y más que nada Porque es normal Aventamos el carámano Y tan tan Fin de la historia Se acabó Siguiente partida Poliwrath Contra Swamper Que a priori Sí le termina Por convenir Más a Poliwrath Pero si llegamos A conectar el terremoto Cuidadito Porque tan solo Vean Ya estaría a rango De un hidrocañón No me la pienso tanto Quiero pelear Por la ventaja Del cambio Cubrimos el escaldar Que nos bajó el ataque Y lo que quieran Ya nos mostró Que Swamper Gana prioridad Lanzamos el hidrocañón Tiene que cubrir Y por la cantidad De básicos Que lleva Debería ser Puño hielo Aunque Swamper Si termina muy tocado Decido meter A Rapidash Para intentarlo Farmear Y nos sale la jugada Justo antes Del segundo escaldar Entra con Mug A Lola Tenemos las arenas Cachondas Que no la cubren Ya lo dejamos A tercio de vida Estoy corre Que corre A la nitrocarga Porque es bien sabido El Mug Va a tener que utilizar Escudos Si es que quiere preservar La energía que le queda Nos hemos subido el ataque Voy a tener que Quemar el mío También bombas Y ya nos ha bajado La defensa Y en la carrera Caemos al mismo tiempo Ay Dios mío Me la quise jugar No salió Nos quedamos con las ganas De ver otras arenas Sardientes En Drepion Ya iba a dirigirme Directo al terremoto Con Wolverine Y el rival lo sabía Estaba todo perdido Perdirijillo Para él Siguiente Creo que último combate Tenemos a Heracross Contra Swamper Quise empatar prioridad Contra la Bocajarro No me salió Aún así El hidrocañón Le duele Yo voy a respetar Pues el ataque mencionado Terminó baiteándome Con la pedrada Lanzamos el segundo Hidrocañón El Heracross Que ya nos dio el escudo Que nosotros le dimos Metemos a Rapidash Y lance lo que lance No íbamos a cubrir Para nada Una pedrada Medio nos duele Sale Amparos Y tenemos de nuevo Las arenas cachondas Que tremendo set Que buena suerte Que sirva de algo Pues llevar a Rapidash Con esa cobertura de tierra Lastimosamente Pues no alcanzamos A bajar al Amparos Él nos conecta El Hero Bill Somos pacientes Dejando que el relojito avance Metemos a Swamper Y todavía el canijo Sobrevive En los disparo lodo También nosotros Aguantamos el Hero Bill Me quiero guardar a Swamper Para ver si me sirve Como un escudo más Pues no sé Adelante Durante el combate El Heracross Que siquiera alcanza A llegar a una pedrada Le queda un Mokalola Se viene el Pool Sombrío Walrein tiene la vida Más que de sobra Para poderlo aguantar Como un campeón Terremoto Ya no lo cubre Creo que su win condition Era que nosotros Lo baiteáramos Y él Pues él lo atinara No se dio Porque pues acá No se baitea Bueno de vez en cuando Porque De repente Me regañan Pero de repente Se me sale lo manco Esa es otra historia Vean la miniatura Que chula da Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima